¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Pues muy buenas noches y bienvenidos a este ¿Qué me estás contando? Hoy es lunes, lunes lo tenía claro, pero 7 de noviembre, da igual, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 26, da igual. El día, bueno, que estamos, bueno, con un entrenador entrecomillado, sin director deportivo, también entrecomillado, porque el director deportivo viene siendo Raúl Salley desde hace días, pero sí que es cierto que, bueno, pues Emilio Larrás se ha hecho con el equipo. Y ahora salen los rumores, yo voy a decir las noticias, no, los rumores, que si Fran Escrivá, que si no sé quién, director deportivo no sé cuántos, Bueno, mi opinión personal, director deportivo para qué, lo primero, para qué. Al Zaloza le falta un tipo como José Mari Barba, secretario técnico, que viaje, que de verdad vea las treinta y tantas ligas de las que hablaba Torrecilla, esa utopía, esa majadería, sí, de vemos treinta y tantas ligas. Claro que sí, guapi, que creo que ni las hay, pero da igual. Y al final ya no solo es Torrecilla, es Torrecilla, Carcedo, y parece que como que nos dejamos al director general, como ya no es cuartero, pues todo está bien. Y esta ciudad es muy pequeñita, es grande, pero es pequeña. Y antes se pide al mentirioso que al cojo. Hubo una reunión, bueno, una reunión, una convocatoria a medios, a algunos medios, cuando nos presentaron a Raúl Sánchez, y yo recordé una frase que dijo, no miento ni a mi mujer. Yo dije, pues empezamos bien. Si no mientes a tu mujer, es que mientes seguro. Es que la distancia es muy pequeñita, muy pequeñita. Y al final van pasando los días y de repente pues dices, joder, este amigo mío, ese amigo de este, que ese amigo de este. Y para mentir bien hay que tener memoria. Ya que por lo visto no tiene memoria. Y cuando yo le pregunto del proyecto de ascenso, cuando ha empezado, me dice ya, pues resulta que, según quien le ha dicho, no, este año, si suena la flauta, bienvenido sea, pero este año va a ser complicado. Todo, todo, todo lo que dijimos hace cinco o seis meses, ha pasado todo. Por desgracia, además, ¿eh? Bueno, por desgracia, bueno, se ha cargado a desgracia, o sea, se ha cargado a Torrecía, no por desgracia, porque se lo merecía, pero por desgracia porque estamos mal. Y se ha cargado al entrenador, porque yo creo que ya no le queda otra, porque ya mucha gente ya mira más para arriba que hacia la dirección deportiva, que hacia el entrenador. Hoy salió una encuesta publicada en un medio de comunicación aragonés, y creo que el 50 y tantos por cien señalaba ya a Raúl Sánchez. A Carcedo, poquitos, a la propiedad de nadie. Pero al final, es que yo creo que es muy sencillo, ¿eh? Aquí, el que dijo ser el omnipresente, el, bueno, que aquí, creo que Tito le hizo un altar y dijo, yo soy de la iglesia sánchezista, igual que fue de gym, pero, ostras, al final, lo tiene complicado. Yo ya lo conté, una persona del mundo del fútbol me dijo, vale, Sánchez, bien, pero a un nivel, Barcelona, Arsenal, tal cual, va a llegar a Zanotzak, es complicado, y lo va a tener muy difícil, porque no controla ese mundo. Y luego se le ocurrió decir, vale, como yo no lo controlo, pues que lo controle Torrecilla. Pues lo ha vuelto a cagar. Un proyecto que empezó hace 4 o 5 meses, no puede ser que a los 4 o 5 meses ya destituyas a tu director deportivo y a tu entrenador. Si alguien no piensa que este proyecto ya ha empezado mal, este proyecto, que no es que lo diga yo, que lo dijo él, que este era el proyecto de ascenso, que había empezado ya, y de repente, 4 meses, 5, ya te cargas a tu director deportivo y a tu entrenador, es que una de dos, o mentías cuando decías que este era el proyecto de ascenso, o sencillamente, la verdad, es que este era un año de transición, que es lo que tú has dicho a más de uno, y que bueno, que si suena a la flauta, bienvenido sea, pero que esa flauta cada día desafina más. Y hoy digo, pues bueno, ¿quién puede traer hoy? Y hoy digo, los más acérrimos, iba a decir, enemigos, tampoco, atacantes o críticos con Carcedo. Uno, Tito Bernal, que es que lleva ya como un mes y medio diciendo, no, creo que ha dicho antes 14 jornadas pidiendo su cese, vamos por 15, creo que ya la primera, ah, no, o ha sido el doctor Tito, ¿quién ha sido? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues, no, yo he dicho que íbamos con siete semanas de retraso. Y yo te he dicho, siete semanas de retraso. ¿Vas a ser padre? No. No, es que ya, yo dije hace ya cinco semanas, pan para hoy, a ver para mañana. Y así es. Y luego, pues lo que estás hablando tú de Raúl Sanjay, pues, o se ha equivocado él en todo, o no sabe por dónde le daba el aire, o ha mentido en todo. Entonces, lo que está claro es que lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal, porque la plantilla no da para más, el entrenador no da para más. Lo que hay que hacer es un cambio de entrenador, que ya digo que vamos con retraso, pero hay que hacerlo, pero ya. Pero ya, por la inercia del equipo, porque el equipo no anda ni para atrás, es que parece los jugadores que son todos menos buenos de lo que son, y no es que falle uno, ni es que falle dos, es que el equipo está súper mal en todo. No es que falle uno, no es que falle otro. Cuando dices que parecen menos buenos de lo que son, ¿qué crees? ¿Que esta plantilla es buena? No, hombre, que creo que es mejor. ¿Es que el trabajo de Torrecilla es bueno, entonces? Que yo creo que esta plantilla es mejor de lo que es. Entonces, ¿crees que el trabajo de Torrecilla no es malo? No, escucha, Cuco, no me hables por Torrecilla, porque sabes que Torrecilla, conmigo, tiene un suspenso desde el año pasado. Desde antes de llegar. Desde antes de llegar, porque desde que no he fichado el delantero, está suspendido. O sea, conmigo Torrecilla no tiene nada que hacer desde el primer día. Es que esto no viene de este año ya, que conmigo está suspendido ya desde el año pasado, de cuando vino Jim. Que Jim se lo necesitaba un delantero centro en condiciones y tampoco lo trajo. Y este año ha vuelto a hacer lo mismo, no peor. O sea, ha suspendido ya hace dos años y sigue. Bueno, pues ahora se imagina que le ha puesto de escaparate Raúl, antes de que vote él, vota el otro, pero él como no es para vivir ahí detrás. Entonces, ¿sigue sin confiar en Pape? Hombre, por supuesto. Es que en Pape, ¿quién va a confiar en Pape? Si el chaval no sabe ni ponerse la bota. Es que no sabe ni ponerse la bota, ni perfilarse, ni no le tiene que ir a... Cuando le van a poner un balón, no le tiene que ir a buscar el remate, ni no le tiene que ir a hacer la ayuda para el 2 para 1. Es que son detalles de juveniles o cadetes, que él no los tiene. Entonces, es que hay muchas cosas que dejan mucho que desear. Y lo del entrenador, ya sabes mi opinión. Ya sabes que llevo 6 o 7 semanas diciendo que el día de Miranda lo tenían que haber echado ya. Punto. Pero, algunos han le sacado a la cara, han le sacado a la cara, han le sacado a la cara, pues bueno, pues vale, pues me parece muy bien. Yo soy entrenador y no me gusta que chiquen a ningún entrenador, a ninguno. Pero es que las cosas hay que verlas. Y es que... ¿Por quién lo dices? Bueno, pues por gente que le sacaba a la cara. No le voy a decir nada, ahí están los programas. Hay gente que le sacaba a la cara y que es un proyecto, que es un proyecto, que sí que es un proyecto, pero que el equipo no gana. Y hay que ganar. Y hay que correr. Y hay que competir. Y hay que saltar. Y hay que luchar. Y no vemos nada de nada. Y encima nos quedamos siempre... Que fíjate que nos estamos generando partidos con numeridad superica y parece que nos da miedo jugar con uno más. Nosotros no somos capaces de mover fichas, de abrir el campo, de buscar soluciones. Parece... Es que encima los equipos son mejores que nosotros, con jugadores en inferioridad, con el equipo en inferioridad. Es que no lo puedo entender estas cosas. En realidad por el partido ya. En cuanto dispusan a un jugador, ya tienes que mover ficha. Punto. Quita un defensa y busca... Y por un medio centro y un delantero. Busca ya, mueve ficha. No expresa nada. Pues es que ya sé... Es que son muchas cosas, cuco, ya. Que no las aguanto ya. Que no puedo. Bueno, doctor, te he dicho, para, para, para. O sea, tenía que respirar. Tenía que respirar porque el título es como una aluvión de... Es una locomotora, he visto. Es una locomotora. Y igual en el programa teníamos que haber... Y aquí me quedó tu americana. Sí, eso me estaba fijando. Digo, sí, me está quedando ahí. Me veo bien con la negra. Te voy a aparecer un poquito culé. Pues mira, precisamente, cuando a mí me dicen... Me dicen, ¿y usted, doctor, de qué equipo es? Digo, pues mira, yo primero soy anti-Barcelona, segundo del Zaragoza y luego soy colchonero. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy de Etico Madrid. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a dar? Pues a mí, tú es... Entonces, ¿confiarás en el Real Zaragoza? Bueno, pues un poco en la línea de lo que ha dicho Tito, hoy muy contento. Por fin se ha hecho... Creo que se ha hecho... Vamos a hablar, por supuesto, de las personas deportivamente. Lo vamos a hablar como personas en sí, porque evidentemente en todos mis aspectos a Carcedo y a Tosefilla. Pero futbolísticamente creo que Carcedo no era para el Zaragoza. Carcedo quizás puede llevar una canoa por el mar o por el río perfectamente, pero un transatlántico como es el Zaragoza le viene en este momento grande. ¿Quién será un entrenador fenomenal? Estupendo. ¿Que lo hará muy bien? Sin duda. Pero el Zaragoza le viene y le ha venido grande. En cuanto a Tosefilla, no era una sorpresa. Nosotros sabíamos que Tosefilla lo había hecho muy mal durante dos años y este año ha sido simplemente una continuidad. No ha fichado el delantero centro y como comentábamos siempre, cuando tú tienes poco dinero para fichar, lo primero que tienes que hacer es el gol. Y si luego no tienes para lo demás, trae chavales del filial que la cantera del Zaragoza ha demostrado que es buenísima con los filiales. No, pues no. Pones a 10 filiales o 9 filiales, pones a Cristian Álvarez y a un delantero en condiciones. Lo puedes hacer experimentos. ¿Qué está pasando con Güelle? Pues que a lo mejor el delantero que pensamos que era un delantero goleador, me temo... Bueno, o nos lo vendieron, que era un delantero estupendo. Todavía no ha jugado mucho, evidentemente, pero como dice Tito, quizás no sé yo si va a ser ese delantero o el rompedor que va a hacer una docena de goles. Me temo que no. ¿Qué tenemos arriba? Pues lamentablemente tenemos a Iván Azón, que espero que pronto se recupere. Tenemos simplemente el punto de honor de Simeone, pero no creo que sea suficiente. Con lo cual, Torrecillo... ¿Torrecillo? Torrecillo. Le vamos a dar a Torrecilla, le vamos a dar... Le vamos a dar, pues... Le vamos a dar un cero. Un cero que espero que le sirva para ponerse las pilas en un futuro y desde luego salió mal del Sporting de Gijón o digamos no salió bien en cuanto a que... ¿Salió como el puto culo? Porque si no, miran los foros del Sporting de Gijón. Bueno, salió como salió. Yo recuerdo que cuando dijeron bien a Zaragoza, en los chats de fútbol decía que Dios nos ha amparado y que la Virgen del Pilar os ayude. Ni Dios nos ha amparado ni la Virgen del Pilar porque así nos ha ido. Lo de Carcedo sabíamos que era un experimento, que era una amistad con quien fuera. ¿Cómo que con quien fuera? Tío, di nombres, por favor. No, hombre, pues de Raúl Sangelí, ¿no? Que es el que lo trajo. Sangelí en este momento se ha equivocado. Yo pienso que equivocar es de ser humanos que, bueno, lamentablemente espero que certifique. Lo ha hecho con rapidez. Quizás le ha sobrado un mes que podíamos haber ganado un partido más. Y ahora lo importante es que acierten, y esto es muy importante, las prisas son malas consejeras, es muy importante que acierten, sobre todo con el cambio, que parece ser que va a ser Fran Escrivá. Hoy lo daban por eso todos los medios de comunicación. Y ojalá que sea nuestro entrenador, que a lo mejor Luis, que a lo mejor Emilio de la Edad lo hubiera hecho muy bien y quizás teníamos la solución en casa. Pero bueno, si determinan que tiene que ser Fran Escrivá, a partir de este momento el entrenador que venga al Zaragoza tiene que ser nuestro entrenador. Le vamos a desear lo mejor y desde luego una cosa ya de antemano tenemos, y es que es un entrenador con mucha experiencia y que por supuesto le vamos a animar desde el segundo cero. Sí, pero mira, me hace mucha gracia que dices, vale, experiencia. Yo te cuento los últimos años de Escrivá, ¿vale? Temporada 2021 sale en la 21-22. En la 18-19 sale en la 19-20. En la 16-17 sale en la 17-18. En la 15-16 sale en la 15-16. En la 12-13 sale en la 14-15. Ahí está dos años, ¿vale? En la 9-10 sale en la 10-11. En sus últimos 6-7 contratos ha durado un año, excepto una vez que ha durado dos. A mí en el momento que pones a Emilio Larraz, ¿por qué cojones no apuestas por Emilio Larraz? No, no, si ya te he dicho de entrada que me parecía bien. ¿Por qué tienes que confiar? Me da igual Escrivá, que es que me da igual, ¿eh? Me da igual. Yo tengo el porqué. Yo tengo el porqué. Un segundo. Yo me da la impresión, creo, ¿eh? Fíjate, me da la impresión haciendo una labor de bola de cristal. Me da la impresión que como se le ha dado a Raúl Sánchez y se le ha metido tanto meneo, es novato, has traído a un entrenador novato, él ha dicho, bueno, pues para que no me voy a decir lo mismo, para que no me digan que es Luis Larraz, no ha entrenado evidentemente, aquí por la segunda, que no me diga lo mismo. Voy a coger a un entrenador abezado, como pueda ser este señor Fárez Escrivá, y así ya me voy a quitar a todos esos que hablan de novato. Es mi impresión, o a lo mejor han visto que es la mejor posibilidad que tenemos, no lo sé. Pero desde luego, repito, y desde aquí, yo al menos bien claro, el siguiente entrenador que lo haga con el Zaragoza, yo de este momento lo voy a apoyar a muerte porque es mi obligación por zaragocista. Mira, yo te respondo. Sallet tenía que pensar, es un tipo listo, ¿eh? Y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me la juego con Escrivá? ¿O me la juego con Emilio Larraz, que tiene muy buen nombre y mucho cariño por parte de toda la afición del Real Zaragoza? Yo, de verdad, si te paras y piensas fríamente, digo, me la juego con Emilio. Y los resultados la avalan, ¿vale? A estas horas de la noche, el director deportivo Real Zaragoza es Raúl Sánchez. A estas horas de la noche, el Zaragoza no busca al director deportivo. No lo busca. Lo busca, bueno, a corto plazo, pero no tan corto plazo, ¿vale? El entrenador lo va a buscar Raúl Sánchez. Y el director deportivo, que yo entiendo, y lo he dicho más de una vez, que el Zaragoza no le hace falta, al director deportivo le hace falta, a un secretario técnico, como, por ejemplo, ya lo he dicho más de una vez, el secretario José Maribarba. El Zaragoza. Ahora mismo, que yo sepa, su prioridad no es la dirección deportiva, es el entrenador. Y lo va a elegir otra vez, insisto en él, otra vez, Sánchez. Y si tú a Emilio le das hoy la oportunidad de entrenar, hoy, mañana, pasado, déjalo. Deja que demuestre. Porque el gran error es, que traigas a Escriba y salga mal, me revito otra vez a los números de Escriba, ¿eh? Y a Emilio no le has dado la oportunidad de demostrar si es mejor o peor. Lo pones de puente. Perfecto. Lo entiendo, que pongas un entrenador de la cantera de puente. Lo entiendo, ¿eh? Pero dale la oportunidad de demostrar si vale o no. Tito, ¿vale, Emilio? Yo, personalmente, mi opinión la tengo muy clara. Yo a Emilio lo conozco hace 25 años. No lo conozco de hoy ni de mañana. Lo conozco hace 25 años. Y Emilio Larraz es el mejor entrenador de Aragón con diferencia. O sea, no... No, con mucha diferencia. Es el mejor. Porque no lo digo yo porque me caiga bien o lo conozco yo. Lo digo yo porque su palmarés, su palmarés está ahí. Es un entrenador que ha jugado, no sé si ha jugado 14 o 15 play-offs en tercera división. Los artencios que ha conseguido. Y luego, ha sido de los pocos entrenadores aragones que ha salido al ferrol. Cuando le pasó lo que le pasó aquí en el Zaragoza, que se tuvo que salir por la puerta de atrás. Hace dos años tuvo el ferrol de ferrol. Pues se fue y ascendió al ferrol y casi le vuelve a ascender. O sea, te quiero decir que su palmarés es intachable. Y luego, como técnico, da gusto como entrena. Cómo maneja el vestuario, cómo maneja los chavales, cómo maneja el entorno, cómo maneja la situación. A mí me parece un entrenador fantástico. ¿Y no crees que es un error él no apostar por él? Sí. Y sí, que acabo con esto. Yo creo que le tenían que dejar la oportunidad de que se dé vida ahí él, que demuestre su potencial. Su valía. Su potencial como técnico, que lo demuestre. Y lo que hablamos, que la gente encima lo quiere, porque se da casa, lo quiere. Y yo creo que tiene un voto a su favor. Yo le daría la oportunidad, sí o sí. Y además creo que lo haría bien. Creo que lo haría bien porque para mejorar lo de Carcedo no hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos para mejorar esos números. Porque son números de descenso. Son números de descenso. Y fútbol cero. O sea que para mejorar eso no creo que haya que ir muy lejos. Porque la temporada está hecha ya, Cuco. La temporada está hecha ya. Entonces, déjale al de la casa, sube al del juvenil al filial y sube a otras en escalera que es casi como se hace. Pero fíjate, yo... Es mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo, absolutamente estoy de acuerdo con Tito. ¿Yo hubiera dejado el milio de la edad? Pues por supuesto que sí. Porque es de la casa, porque conoce a todos los futbolistas, porque ha visto no al Zaragoza las 14 jornadas de esta liga, que sí, sino el equipo del año anterior que ya prácticamente el que tenemos ahora. Por supuesto que sí. ¿Le tenía que dar la oportunidad? Por supuesto que sí. Pero bueno, si no es así, vamos a apostar porque Fran Escrivá lo haga en condiciones y lo haga fenomenal. Pero una cosa importante. la temporada no está hecha, me explicaré, la temporada está hecha. Son 14 partidos los que justamente llevamos que es el 33% de la tercera parte. Fíjate, todavía podemos estar, ojo con lo que voy a decir, que se me... que se me... Pero doctor, doctor, con el corazón. Con el corazón. Voy a hablar, no, voy a hablar con la cabeza. Vale. Yo siempre hablo con la cabeza. Aquí hablo pocas veces con el corazón, porque el corazón a veces te juega malas pasadas. Con la cabeza, ¿eh? Yo creo que quedando 28 partidos de liga, que se me entienda perfectamente, podemos tanto estar abajo como en la parte de arriba. Tenemos además precedentes. ¿Cómo podemos estar arriba? Pues perfectamente podemos estar arriba porque recordamos que hace dos o tres años con Nacho González y tú lo comentaste... Con Jim. Hace dos años con Jim. Bueno, pues hace tres años cuando hicimos esa segunda vuelta tan impresionante. Hace cuatro por lo menos. Bueno, los que sean. Tres o cuatro. Sí, antes de la pandemia. Cuidado la segunda vuelta que hicimos. ¿Qué puede suceder? Pues mira, puede suceder lo siguiente. Que el Zaragoza ahora evidentemente... Doctor, doctor. Espera, que acabo. Es una caricatura de equipo, de acuerdo. Pero, bueno, puede llegar un entrenador que los futbolistas no sean tan malos algunos como parecen y podemos estar en la parte de arriba. No te digo evidentemente un ascenso directo, pero bueno, podemos estar arriba con dos o tres fichajes que mejoren el equipo. Pero de la misma manera te compro que a lo mejor si llega el entrenador no da con la tecla, etcétera, etcétera, podemos colocarnos abajo del todo. Es decir, que nadie sabe en este momento cómo vamos a estar. O podemos estar donde estamos o podemos ir arriba o evidentemente vamos a ir para abajo. Totalmente de acuerdo. Pero si no viene un delantero del centro en condiciones que nos haga que nos haga de aquí a final de temporada 15 goles, olvídate de jugar de estar arriba. Porque esto, doctor, esto no nos da. Que no nos da. Pero por eso te digo que tenemos enero, tenemos... Bueno, no olvidemos... Pero según me han dicho a mí, lo que va a venir viene del Miami o de las Miami. Vamos a tener fe. Pero un segundotito, lo primero, lo principal es que no hay fichas libres. Eso es lo primero. O sea, por eso le estoy diciendo que... Pero habrá que liberar algo. Habrá que liberar. Ya hace cinco meses que estamos librando y no hemos liberado nada. Habrá que liberar dos o tres futbolistas que a lo mejor no están como debieran y puestos a gastarse una cosa importante. Esto sí es una cosa en detrimento de Raúl Sanger. Y claro, te has gastado prácticamente un millón de euros en las fichas de Torrecilla y de Carcedo con sus acompañantes, con dos años de contrato. Ahí se nos ha ido prácticamente un millón de euros. Y claro, eso a lo mejor hubiera dado para fichar dos o tres futbolistas. Pero la liga te permite que esos despidos los puedes llevar al tope salarial del año que viene. El entrenador que viene ahora estamos de acuerdo que es un hombre con experiencia. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. Experiencia tiene, ¿no? Creo que sí. Muchísima más que Carcedo porque Carcedo tenía muy poca. A lo mejor el Escriba era el que tenía que haber empezado la temporada. Sí, pero... Un hombre con experiencia. Sí, estamos de acuerdo. Ojo, es mi opinión, ¿eh? Sí, en la mía también. A lo mejor es el que tenía que haber empezado la temporada un hombre con experiencia. Lo que pasa es que me da... Y luego te digo, a lo mejor este entrenador viene con su método y su forma de trabajo y al futbolista le contagia un poco de carácter, un poco de carácter, un poco de ritmo, un poco de... Lo que el equipo no tiene. A lo mejor con eso el equipo compite. Hombre, peor, peor de Zaragoza no lo puede hacer. Has presumido de conocer a Emilio desde hace 25 años. Sí, sí. Si quieres carácter, no busques a Escriba. Carácter lo tienes en casa, ¿eh? Lo tienes en Emilio. Ya sabes lo que... Ahí es a lo que voy, Tito. Que si tú lo que buscas es escribir un entrenador con carácter, tal cual, no tienes que... No, no. Escriba, ¿para qué? Emilio Larraz. Pero sí, ya ha dado mi opinión de Emilio y ya la ha dado. Ya le ha dado. He dicho que si tiene que fichar a algunos... Que le dé la oportunidad a Emilio. Que le dé la oportunidad a Emilio que demuestre... Que le dejen trabajar y que le dejen demostrar su potencial como entrenador. Que tiene mucho. Pero... Que lo dejen. Que lo dejen trabajar. Sí, estoy de acuerdo. Pero repito que estoy haciendo... Evidentemente estoy haciendo la labor de... Una labor de... No sé de qué estoy haciendo la labor. Estoy defendiendo... Estoy defendiendo a Raúl Sañelí en el sentido de que el entrenador... Sabemos que Emilio Larraz es un entrenador espectacular que lo sabemos y lo ha demostrado dentro de muchos años. Pero que repito que a lo mejor... A lo mejor la directiva ha entendido que quizás un hombre más abezado en estas batallas y un hombre que ha estado que lleva 25 años entrenando pues a lo mejor es el ideal en este momento. Que a lo mejor si no hubiera encontrado el sí de Fran Escrivá hubieran dicho pues que sea Luis Larraz o sea que sea Emilio Larraz que estamos en eso pero que no vamos a darle vuelta. Si Fran Escrivá parece ser y definitivamente que va a ser nuestro entrenador a partir de mañana tenemos que estar a tope y Emilio Larraz tiene que esperar su oportunidad. Yo creo que Raúl Sañi se habrá informado se habrá informado de quién es Emilio Larraz ¿no? Se habrá informado. Sí, pero es que yo creo que... Es que cuando hice una entrevista casi no se ha acordado quién era el rapito. Bueno, pero yo creo que este es un debate... No, no, no es que no se acuerde es que me dijo que... Bueno, porque tú me lo cuentas algo he oído. Pues eso... Pero claro, pero este es un debate que yo creo que... Es que quien venga sea quien sea lamentablemente para Zagoda va a mejorar mucho las prestaciones de Carcedo que lo estoy viendo en la pantalla. A mí, repito, que es una persona que me cae bien porque es riojano como yo que no tengo nada de contra pero no... Pero si a mí también me cae bien si a mí también me parece buena persona pero que... No es, no. Pero que una cosa no quiere decir que sea buena persona a que sea un entrenador lo que necesita el vestuario. Este vestuario necesita un entrenador con más... No sé, que transmita al futbolista que transmita al futbolista que le llegue la idea de lo que quiere. Y con una cosa importante, Tito. Con autocrítica. Con autocrítica. No puedes acabar el partido y ver otro partido. Tú tienes que ver los partidos que hemos visto que muchas veces en el grupo de nuestro cuco. Pero, pero, pero... ¿Cuándo vamos a ver? Ficha, ¿qué espera? Bueno, pues... Tenía un problema importante que era el Big Data. El famoso... En el minuto 62 va a hacer los cambios pero vamos a ver. Joder, si el equipo comprende el otro día. Estás... Estás con superioridad numérica. Estás jugando con cinco defensas. Quita un defensa, saca otro delantero y saca más mordientas arriba. No, los hace cuando nos meten el gol. Joder, ese momento tenía que haberse ido ya a su casa. Hoy lo pensaba. El tema este del Big Data y no sé qué, no sé cuántos. No, estamos muy tan gilipollas que ni siquiera hablamos entre nosotros. Me refiero. La gente ahora es como... Bueno, videoconferencia, no sé qué. Big Data, no sé cuántos. El fútbol es el fútbol de antes, no es lo de ahora. Claro, lo hemos comentado. El fútbol se muere. Perdóname, nosotros aquí llevamos muchos programas diciendo el fútbol se muere. Ya no solamente por el teatrillo de los futbolistas que se tira, que se muere, que a todos les da... Vamos a ver. Eso me parece una vergüenza. Uno. Dos. El VAR tiene su punto de... El VAR te la marina. Para Tito, el VAR siempre tiene su punto. Pero con B. Pero el de B. El de B. Bueno, el de B. El VAR este yo creo que ha perjudicado al fútbol. Sí, yo... Y mucho, ¿eh? Es una puta pregunta. Y encima el dinero que cuesta tener ahí a cuatro Bartolos. Además, fíjate, además, escucha... Entre ingenieros y Bartolos... Entre ingenieros y es que ya... Esto es de locos. Escucha, además, Tito, y escúchame, Cuco. Además... A Julio no lo llamas hoy. No, a Julio no. Bueno, por cierto, a Julio... A Julio Burdalo. A Víctor. A Víctor. Sí. Víctor, lo siento, hijo, pero había que echar al entrenador porque él no defendía mucho pero es que no tenía defensa. O sea, que sí, que lo defendía pero, Víctor, no hay defensa. Entonces, a lo que estaba, es importante porque incluso psicológicamente... Fíjate, lo que voy a decir. Una cosa, cuando vas al fútbol, cuando metías un gol antes del VAR ya te volvías loco. Ahora, tienes que estar un par de minutos diciendo, espera a ver qué pasa. Que parece que se echa mano al pinganillo. Tanto sea a favor como en contra. Esto sucede. Y nos ha pasado... Y cuando le ves a ti para el VAR y dices, ya está listo. Escuchar un segundo y los dos. Escuchar un segundo y los dos. Yo creo que el tema del VAR ya está muy manido y hoy no tiene nada que ver el VAR. Nada, fuera VAR. Yo os voy a hacer una pregunta a los dos. Fuera VAR. Escuchar. Una pregunta a los dos. Bueno, para ti, Tito. ¿Qué te parece Chris Henderson? ¿Eh? Ese es el primo de Pamela Anderson. Es primo... Es primo hermano, sí. Vale, toca a mí la batería. Doctor, ¿Chris Henderson? Yo no sé quién es este señor. Bueno, os cuento. ¿Es el director deportivo? ¿Del? ¿Del? Del Miami. Del Inter de Miami. Y ha hecho unas declaraciones hoy que ha dicho que Edilson, Azcona y Robbie Robinson irán a un periodo de entrenamiento al Real Zaragoza. en que nos hemos convertido. En un final del Inter de Miami. Eso por lo menos por lo que está diciendo. Que no sé que creo que fue si fue Jorge Maso quien lo dijo. Que bueno, que el Zaragoza le iba a servir para que esos futbolistas del Inter de Miami pudieran tener más horas y dejaba entrever que digamos el buque insignia de su grupo era el Inter y nosotros éramos una especie de franquiciado. Y te voy a decir una cosa del otro día que lo comenté hace dos semanas ya y lo volví a hacer el otro día lo volví a hacer. Cuando lleva la expedición de X futbolistas no vuelve a llevarse al chaval al del filial al delantero. ¿Por qué no te llevas un delantero en el filial? Que no tenemos gol. No se lo llevo, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Y te llevas a cinco laterales? Pues porque, mira, yo... De verdad, es que hay cosas que pocos me parecen. Escúchame, yo me vais a permitir pero oye que lo han defenestrado no me gusta decir tacos no los digo nunca pero señor Carcedo es usted un entrenador cagón. Cagón, con todas las letras. Cagón. Y no se puede ser y si usted se quiere ganar la vida como entrenador ¿Te gusta que te lo pongan en la imagen al otro rato? Me encanta, me encanta. Es usted un entrenador cagón es decir, no se puede jugar con cinco defensas no se puede echar a más que todo atrás y no me vale que... No, es que era como Jin no se parece a nada a Jin vamos a ver. Jin no basaba siempre sus cambios en ciertos minutos no era tan programado y digamos que desde luego con Jin... Jin pronto tampoco los hacía. Bueno, bien, bien, bien. Yo creo que Jin yo creo que Jin leía bastante mejor los partidos bastante mejor que este señor creo que leía bastante mejor los partidos es que de verdad Cuco hay siete o ocho partidos que le ha costado mover ficha pero que lo estaba moviendo todo el mundo el día de Leibar de verdad que se quedaron con nueve y no fuimos capaces de tirar la portería ni mover saca gente para afuera arrastra un central para afuera y el día de la vez no se queda con diez y el día de la vez se queda con diez también y lo que te comenté el otro día quita un defensa ya y mete un medio centro o un punta y besa por el partido ya pero besa por el partido por lo menos la gente que diga oye pues ha ido por el partido y ahora os hago una pregunta a los dos, ¿vale? pongamos que viene Escribá o se queda Emilio Larraz que para mí sería lo mejor cuando Emilio o Escribá a Emilio Larraz para hacer los cambios y vean a Pape Valderrama Manu Molina igual no mira igual juega con trece escucha dices a lo mejor no penses que a lo mejor tendrá una flor en el culete y a lo mejor Iván Azón que estará a punto de recuperarse sumará y a lo mejor se traerá al chaval al chaval del B se lo traerá y lo pondrá y será valiente ¿no crees que será valiente? ¿entonces no quieres decir que Carcedo era malo porque Azón estaba lesionado? no, no, no yo he dicho que Carcedo era malo porque creo que no era un entrenador para la Zaragoza y evidentemente la Zaragoza ha fracasado estipitosamente y además era un entrenador cagón no era valiente y en el fútbol hay que ser valiente joder y yo digo la verdad es la verdad era un entrenador miedica y te he dicho siempre en la vida hay que ser valiente en la vida y en el fútbol y en todo y si pierdes pierdes y que el mejor de ellos sea su portero y punto y más con tu equipo superioridad numérica que dices hostia no la hemos metido pero ya hemos tenido 7 vale no pasa nada pero has tenido 7 dos palos un larguero el portero pero es que no hay ningún día que yo entiendo que hoy 7 de noviembre los dos pensáis que venga quien venga va a mejorar totalmente vamos vamos pero mejorar es que es fácil mejorar que son números de descenso que bien que si que si que yo no lo niego tito pero yo os digo a los dos de verdad creéis a ciencia cierta si no tengo ninguna duda que venga quien venga y si lo cojo yo mejoraría también no tengo ninguna duda porque de momento el que no luche y no lo corra no se viste la camiseta que es que parece que van andando que es que parecen jugadores pasivos mira tenemos tito tenemos un amigo común entrenador entrenador de nivel y a la filialización del partido el otro día me manda un mensaje y me dice entiendo que hoy tienes que estar jodido me dice pero sabes cuál es el problema que los que han venido este año son tan jetas como los que estaban el año pasado yo tengo un amigo que es un amigo que es de Aragón que es de mucho nivel que podía estar aquí en secretario técnico en vez de estar en el rafin de Santander por ejemplo es que hay muchas cosas que se nos escapan no hablamos del mismo pero yo te hablo de este si tú hablas de Néstor Pérez correcto en vez de estar allí tenía que estar aquí lo que hace que todo el fin de semana se ve pero escucha que es más fácil Néstor me da igual Néstor José Mari Barba si bueno yo te he dicho Néstor porque conozco a Néstor a José Mari Barba lo conozco de vista y de oídas no tengo la amistad que tengo con Néstor si pero te recuerdo que de aquí se va al Barcelona ahora está en el ZC pero que hace falta esa persona y gente que conozca el Real Zaragoza y gente que sienta el Real Zaragoza y gente que se deje la vida por el Real Zaragoza y gente que no quiere ganar el último duro a costa del Real Zaragoza correcto y gente que vaya el fin de semana a ver seis partidos como va Néstor seis claro pero acompañado aquí Cortés es más fácil con quien quiera siempre tiene que ir acompañado no se va a decir que se mare de todas maneras tú has preguntado claramente ¿creéis que el Zaragoza va a mejorar en sus prestaciones con un nuevo entrenador? Tito y yo coincidimos absolutamente y totalmente seguro venga quien venga porque peor no se ha podido hacer el 100% que el equipo no ha ayudado que de acuerdo que hay muchos futbolistas que no están a su nivel que a lo mejor con una apuesta en forma y psicológicamente que el fútbol es mucha psicología van a mejorar van a mejorar porque lo que sucedía si hubiéramos dejado a Carcedo tres, cuatro cinco jornadas más hubiéramos metido en los puestos de abajo y con perdón y una frase mía no nos saca de allá ni María Santísima venga quien venga en enero y se ha hecho y menos mal que se ha hecho que todos años no aparece la Virgen como cuando vino allí correcto y bien explicado y bien hablado entonces todavía tenemos un pequeño margen el día del Mirandés es que veis el partido el día del Lugo es que el día del Eibar el otro es que son partidos que los dice pero como se nos pueden escapar estos puntos como se nos pueden escapar estos 12 puntos que hemos regalado pero y seis semanas aguantando hemos estado hasta que ha tomado la decisión hubo el partido y tenía dudas que pensaba que no le echaban pero es que no ha sido escucha no ha sido él es decir no ha sido evidentemente los mandatarios que le han dicho no han llamado por teléfono de hecho señor ya hay que echar hay que echar a su amigo ya ¿por qué? pues porque lo que hay es lo que hay o sea quien sea el que sea lo habrá pero evidentemente tampoco hacía mucho caso la llamada la llamada no es hay que echar a su amigo la llamada si te fijas en el comunicado del Real Zaragoza es hay que hacer una catarsis porque lo que habla en el comunicado es de claro que va a decir el comunicado ¿qué te hace el comunicado? pues evidentemente él apostaba por su amigo Carcedo y evidentemente Carcedo no ha cumplido las expectativas que tenía por lo tanto adiós muy buenas y otro vendrá te estoy diciendo que yo que digo si es que no hay más si es que no hay más igual lo van a aguantar una semana más te digo una cosa y creo que han hecho bien porque esta semana es buena para trabajar es que son dos semanas correcto para darle al grupo lo que tú quieres transmitir tu sistema de juego tu forma de jugar fíjate Tito yo creo que el partido más determinante fue el día del Eibar porque fíjate si el Eibar aquí nos gana 0-3 pues chicos normal Eibar es mejor pero claro jugar con 9 contra 11 y la imagen tan apestosamente mala que dio el Zaragoza fue el día determinante ese día y no otro tenía que haber salido y estamos hablando que hemos jugado cuatro partidos en el cumulado del Zaragoza dice el Real Zaragoza ha iniciado una reestructuración en la parcela deportiva bueno claro es que es cierto claro es que es así coño claro se han ido los dos se van los dos pero claro pero a lo que yo voy llega hasta de cuatro meses cinco meses la nueva propiedad y ahora reestructuras no crees que eso hay que salgan y digan nos hemos columpiado o que Sanjay salga y diga lo he hecho mal he equivocado porque este era tu proyecto de acceso tal y cual tú dijiste pero hace falta lo tenía que decir porque es que esta reestructuración de la que habla tenía que haber empezado en el mes de junio bueno pero hace falta que lo diga hace falta que se lo diga hace falta yo tengo un whatsapp que evidentemente voy a leer ahora que es poco digamos es poco relevante en cuanto bueno es un poco es poco relevante en cuanto en cuanto a que son pocas las personas que han opinado pero claro dice quien es el principal responsable de la situación de Zaragoza la propiedad 3% Miguel Torrecilla 22% Juan Carlos Carcedo 9% los jugadores 6% Raúl Sangeri 58% hace falta que el señor salga a decir me he equivocado si esto es una cosa evidente a mi no me hace falta yo ya sé que se ha equivocado pero hay alguno sin más pero hay alguno que le va a hacer la pregunta hay alguno que le va a hacer la pregunta os voy a recordar que la afición del Real Zaragoza siempre dice autocrítica que alguien salga y diga me he equivocado que alguien de la cara cuando te equivocas y estamos en lo mismo en exactamente lo mismo nadie reconoce su error o sea a mi de verdad por supuesto que le dicen lo mejor a Raúl Sangeri pero cuando tu te nombras ser omnipresente y omnipotente en todo para lo bueno y para lo malo y cuando te equivocas te equivocas y cuando encima no cuentas la verdad yo creo que es hora de decir me equivoqué era mi proyecto de ascenso que empezó en junio y ha fracasado ya y ya está porque si te cargas a tu entrenador y tu director deportivo es que tu proyecto de ascenso era una puta mierda y es lo que era porque no era proyecto de ascenso pero si lo mejor es decir la verdad es decir de cara me he equivocado es lo que yo le dije a él es lo que yo le dije al Tito le dije no crees que es mejor decir que es un año de transición ya está porque es muy complicado tiene que salir a decirle me he equivocado y he tomado esta decisión ya porque veía veo que el equipo no hemos dado con el eso es lo que tiene que decir me recuerda me vais a permitir el comentario no intento ser hacerme el gracioso pero esto me recuerda a Juan Carlos me he equivocado no volverá a ocurrir claro ¿no quieres que haga eso? no lo escucha escucha lo hizo Juan Carlos a mi me gustaría que lo hiciera si eres honesto un segundito un segundito Doc cuando gana el Zaragoza dos partidos seguidos Sánchez se nos ofrece a todos para hacer esas entrevistas ¿vale? ahora ofrécete bueno igual que entonces ahora ofrécete a lo mejor lo hace a lo mejor lo hace en dos o tres días bueno pues me he equivocado debería hacerlo escucha se ha equivocado tampoco lo vamos a matar no pasa nada ¿aceptas apuestas? no lo que pasa ¿aceptas apuestas? no digo nada lo que pasa que acertaría más el señor Sánchez saliendo diciendo me he equivocado sin más vamos a intentar la nave que está enderezarla que a lo mejor cayéndose porque el que cae otorga y entonces en este caso pero sobre todo y ante todo porque la afición del Real Zaragoza lo que quiere es uno transparencia dos autocrítica y tres que alguien comparezca y cuente la verdad eso no ocurre bueno pero solamente ha comparecido cuando las cosas han ido relativamente bien dos victorias consecutivas aparece ¿vale? entonces ahora ¿por qué no apareces y dices escucha no te voy a decir más no hace falta que sea convoca un medio al otro al otro no una rueda de prensa bueno y si quieres te digo más hasta sin preguntas sal y di señores me he equivocado el proyector ha empezado bien no voy a decir que diga lo siento pero que reconozca sus errores pero ya está con su sobra y me he equivocado y ahora ahora voy a intentar cambiar el rumbo al barco y a ver si sale mejor pero bueno perdón me voy a adelantar evidentemente esto va a suceder va a suceder apuestas pues lo que quieras hombre este señor yo creo que en el programa es un programa de fútbol que yo creo que en el Zaragoza tú eres consciente que este programa se ve y de alguna manera en el Real Zaragoza te aseguro que sí bien bueno pues entonces lo va a decir el señor Sanyay ¿por qué? porque al entrenador lo va a tener que presentar o se va a presentar solo tendrá que salir él y él presentará y pues bueno a no ser que se cree Emilio Larrazo pero bueno de cualquier manera el señor Sanyay va a salir a presentar y a dar la cara para decir la situación lo que ha pasado pues oye nos hemos equivocado con el entrenador punto final y oye no pasa nada pero Doc es muy fácil evidentemente si Fichara Sanyay tal y como ha hecho Sanjay en todas las contrataciones que ha hecho va a salir y va a decir bueno vengo a presentaros al nuevo entrenador del Real Zaragoza es Fran Sanyay aquí os lo dejo preguntarle lo que queráis no hay preguntas para Sanjay bueno pues mira yo contigo discrepo yo creo que el señor Sanyay saldrá y dará una explicación bueno pues oye pues la cosa no ha ido como pensamos esperamos que con el nuevo entrenador la cosa se ponga aceptará preguntas pues no lo sé ya lo veremos el día que toque no lo sé que no se haya dividido yo ojalá 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 se quedara Emilio de entrenador ojalá pero cuando ya se ve tanto el nombre de Escriba es porque casi está hecho ya eso es lo que me fastidia cuando ya se está escuchando Porta Zaragoza que viene Escriba Emilio no se lo van a dar joder y me fastidia Tito he recibido yo una llamada nada más empezar sí que me han dicho es Escriba pues entonces es una pena por Emilio a mí me fastidia por Emilio porque no le da la oportunidad y se la deberían de dar y porque además se lo ha ganado ya le pasó hace dos años cuando se tuvo que ir y a mí me fastidia que no se la den a ver si algún día tiene suerte y se la dan ojalá a Dios se la den bueno me ratifico que lo hubiera hecho muy bien el señor Lajera seguro pero que si a partir de mañana se conservora que es el señor Fran Escriba pues seremos del Zaragoza a muerte lo apoyaremos con la cabeza y con el corazón y yo espero ver una manera totalmente distinta y seguro que veremos un fútbol totalmente distinto y la misma plantilla dentro de un mes y vamos joder pues esto no son los futbolistas que parecían se cogen y luchan correcto lo que yo creo que lo que sí que veremos seguro es a decir tíos pelear más seguro porque es que es lo mínimo que tienen que hacer pelear y sudo a la camiseta que llevan y a lo mejor y a lo mejor en detrimento de los futbolistas también es cierto que a lo mejor el carcedo no los ponía donde porque nosotros hemos visto a Manu Molina presidente delantero centro al otro que iba a buscar los valores por el centro entonces había un momento que veías el partido y decías menos el portero que lo veo que está en la portería los demás están desorganizados hombre eso entiendo que eso no es normal te suena te suena lo de otros vendrán que bueno te harán en la Real Zaragoza ha pasado muchísimas veces a los dos se nos ha acabado el tiempo ya voy a saludar a mi amiga sí ¿verdad? sí ¿en serio? sí ¿quieres venir mañana otra vez y dedicar ese programa a 36 más? no mi amiga de CB que me ha hecho un masaje ¿quién te ha hecho un masaje? mi amiga de CB me ha dejado fenomenal sí sí yo va a luego nos lo explicas yo va a supercargado el cuello doc muchísimas gracias mi amiga piluca que es un amor bueno buenas noches buenas noches ¿y a mí qué me dices? a ti hermano que te quiero mucho lo sé yo a ti también nos vamos señores muchísimas gracias evidentemente claro que les queremos muchísimo a todos ustedes a los que les gustamos y a los que no también que tengan una fantástica noche yo para Real Zaragoza siempre